Continuamos con la toma en Cúcuta de Diario del Pueblo. En esta oportunidad nos encontramos en un parqueadero, en este lugar donde los vehículos y motos y camionetas pasan del lado venezolano hasta lo que es la ciudad de Cúcuta. Nos encontramos con una de las personas que están siempre con el precio de lo que pueden cobrar aquí en este lugar. ¿Su nombre es su apellido? Elio Torrealo. Amigo, ¿qué precio manejan el parqueadero para las motos y el tiempo que oscilan aquí para mantener el vehículo en seguridad? Bueno, las motos salen un precio de mil pesos la hora y los carros, dos mil ochocientos la hora. ¿Y desde qué horas trabajan los parqueaderos aquí en el caso suyo? Este trabaja 24 horas. Hay otros que trabajan hasta las siete, ocho, nueve, dependiendo de la localidad donde esté el parqueadero. En el momento de que entran los vehículos aquí, ¿cuál es la seguridad que ustedes le brindan a los usuarios que mantienen? Porque veo que ahí hay techado y también hay en la parte externa donde no reciben el sol y donde reciben también el sol los vehículos y las motos. Bueno, nosotros tratamos de resguardar el vehículo, bien sea la moto o el carro, y estar atento de que no se le pierda absolutamente nada. Las personas que hagan casco, la mayoría de las motos, son personas trabajadoras de la zona y mientras están en el trabajo, dejan la moto acá. Igual los vehículos. Ahorita, con la cuestión de la apertura de la frontera, si han entrado más carros, es con placas venezolanas. Y la recomendación es siempre esa. Nosotros estamos pendientes de que no se les trae bien nada. ¿El pago también de un día hacia el otro, que se quedan aquí y luego retiran el vehículo? Hay unos parqueaderos que manejan eso. Acá se maneja solo por hora. Por hora. Recordamos entonces que solamente son mil pesos la moto. Y dos mil ochocientos los carros. Así es. Es parte de la información que manejamos en la zona de frontera en esta oportunidad de la toma del diario El Pueblo. Y seguimos llevando la información minuto a minuto para todos ustedes que vengan hasta el país hermano. Y ya saben, moto mil pesos y carro dos mil ochocientos pesos la hora. Reportó para el diario El Pueblo, Eduardo Rincón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!